Hello, hello hermosas. Ok, chicas, se me olvidó grabar una introducción para este video. No sé cómo soy tan mensita, pero bueno, esta es la introducción. Hoy vamos a hacer un tutorial usando la nueva paleta de Shane Dawson Times Jeffree Star Cosmetics. Hicimos este maquillaje súper intenso, perfecto para el otoño y para el invierno. Está hermosísimo, chicas. Entonces, hoy vamos a hacer un tutorial paso a paso usando la nueva paleta. Espero que lo vayan a disfrutar muchísimo. Ok, hermosas, vamos a empezar con el color Diet Root Beer, que es este color cafecito aquí. Pero es un color mate café y esto lo vamos a aplicar en todo el párpado y poquito a poquito lo vamos a ir subiendo hacia la cuenca. Este, no se preocupen si se ve todo feo y todo loco. Ahorita lo vamos a ir a difuminar con otro color. Pero, por lo menos, ahorita nomás quiero que todo el color esté en el párpado y esté en la cuenca. Así nomás, chicas. Uy, Dios mío. Este color café está súper, súper fuerte. Tiene mucha pigmentación. Pero siento que las paletas de Jeffery y las sombras de Jeffery siempre son así. Entonces, no estoy sorprendida. Ok, hermosas. Ahora voy a tomar el color Cheese Dust, que es este color naranja aquí. Que tiene un maranito imprimido en la foto que me encanta. Se me hace súper, súper chido. Entonces, este lo voy a aplicar aquí, merito en la cuenca, chicas. No lo voy a mudar arriba hacia donde está la ceja ni nada así. Voy a asegurarme que se quede aquí en la cuenca nomás. Y lo voy a ir difuminando hacia abajo, no hacia arriba. Ok, chicas. Ahora voy a regresar con el color Diet Root Beer, que fue el color cafecito que nos pusimos al principio. Y este lo voy a usar en todo el párpado otra vez. Entonces, mezclándolo con el color Cheese Dust, porque ahorita que nos aplicamos el color Cheese Dust, se nos quitó un poquito del color de Diet Root Beer. Entonces, lo vamos a aplicar de nuevo para asegurarnos que todo esté difuminado y mezclado bien. Ok, ahora voy a tomar el color Flaming Hot, que es un poquito riesgoso tomar este color. Porque es un color como que... ¿Cómo se dice? Como que rojo, pero también tiene un poquito de color rosa adentro. Y este lo vamos a usar para difuminar la línea que tenemos entre Cheese Dust y Diet Root Beer. Y siento que esto, obviamente, no se va a ver tan rojo como está en la paleta, porque lo estoy mezclando con un color café y un color naranja. Pero siento que cuando los mezclas juntos, hace un ahumado muy bonito de como... No sé, color quemado. Como que... No sé cómo describirlo, pero... Se ve muy bonito. Entonces, lo vamos a intentar. Ojalá esto no arruine el maquillaje. Aplícalo con calma, poquito a poquito, porque sí está muy pigmentado. Entonces, no queremos arruinar el maquillaje. Pero sí me gusta cómo se ve el ahumado junto de que el café, el rojo y el naranja. ¡Qué hermosas! Ahora vamos a tomar el color Not A Fact, que es un color morado súper, súper bonito. He jugado con ese color en otros maquillajes que he hecho usando esta paleta, pero se ve muy, muy bonito. Es un color mate. Y esto lo vamos a agregar acá afuera, mero, mero en el párpado y difuminando tantito aquí en la cuenca. Pero mero, mero aquí nos vamos a quedar, chicas. No lo vamos a difuminar hacia arriba. No se preocupen si se vea un poquito feo. Ahorita vamos a difuminar todo y se va a ver mil veces mejor. No se preocupen. Ok, hermosas, ahora nos vamos a cortar la cuenca. Para mí, un truco que funciona súper, súper bien cuando me quiero cortar la cuenca es tomo un Q-tip y un poquito de... Ah, se la usa sucio. Y esto, como les dije en mi video de Selena Gomez, esto me ayuda a mí mucho de limpiar mi párpado antes de aplicarme corrector o algo así para cortar la cuenca. Porque cuando no me hago esto y nomás me pongo el corrector arriba, siento que mi párpado y todo eso está súper, súper cakey y pesado. Y la verdad no me gusta. Entonces me gusta primero limpiar el espacio que voy a usar para aplicar el corrector primero. Y ya después me pongo el corrector cuando se seque esta área. Y para mí así está mil veces más fácil hacer un cut crease o hacer un halo eye o lo que quieras hacer porque ya el espacio está limpio para ti y no está lleno de maquillaje, de corrector, de mugre. Es un truco que me ayuda mucho. Ok, hermosas, ya regresé de cortarme la cuenca, todo ese show. Ahora vamos a tomar el color Diet Cola, que es este color gris súper hermoso con brillos. O sea, wow, este color me sorprende mucho. No he jugado con un color tan fuerte de brillos que está súper pigmentado como esta sombra. O sea, es algo increíble. O sea, mira, chicas. O sea, ¿qué? O sea, no entiendo cómo hizo una sombra tan fuerte. Está hermosísima. Y ahorita lo vamos a ir difuminando con un poquito más de morado y ya casi acabamos este maquillaje. Dios mío, pero wow, esta sombra es una de mis favoritas de la paleta. Está hermosísima. Ok, voy a tomar un poquito de negro. Voy a tomar el color My Ubers Here. No, My Ride Is Here. Que está inspirado porque siempre es Shane Dawson. Siempre está pidiendo Ubers. Entonces voy a tomar un poquito del negro y lo voy a aplicar acá afuera para difuminar este morado. Un poquito más porque se ve un poquito loco ahorita. Entonces voy a aplicar el negro acá afuera. Y ahorita lo vamos a ir difuminando con el morado. Están quedando súper bonito el maquillaje, chicas. O sea, wow. Yo pensé que iba a ser un Halo Eye, pero al final el Halo Eye no quedó. Entonces decidí nomás hacer un Cut Crease. Así, y ahorita vamos a tomar el morado otra vez y lo vamos a difuminar arriba. Ok, hermosas. Voy a aplicar mis pestañas falsas. Voy a usar este estilo que se llama Corset. Son de Kiss Beauty. Los pueden encontrar en Target, en Walmart. Entonces, chicas, voy a ponerme las pestañas. Voy a ponerme mi base. Y ahorita regresamos para terminar el maquillaje. Ok, hermosas. Ya regresé con mi base y todo eso puesto. Ahora nos vamos a poner el highlighter. Vamos a usar la sombra Ranch. Y la vamos a poner en el lagrimal. Y también como nuestro highlighter. Este color aquí está hermosísimo. Uf, girl. O sea, mira qué intenso está. O sea, mm, mm, mm. Por último vamos a usar un labial de Jeffree Star Cosmetics. Este es el color Family Jewels. Está un poquito cafecito, pero siente que le va a quedar bonito. A look. Ok, hermosas. Así es como quedó el maquillaje. ¿Qué piensan? Estoy aficionada con cómo salió. Me gustó más cómo salió este que el otro tutorial que hice con el Jeffree Palette. Ese salió horrible. No sé si lo voy a subir. Entonces, a lo mejor este va a ser mi reseña de la paleta de Jeffree y Shane Dawson. Esta paleta me está gustando. Al principio cuando lo vi dije, ¿sabes qué? Son unos colores y un rango de colores. Son un poquito raro. Como que no quedan. Pero me gusta que es como que un obstáculo para mí. Como más de pensar afuera. Pensar diferente en decirle que, a ver, cómo puedo jugar con estas sombras. Y hacer un look súper padre con las sombras. Entonces, eso es lo que me gusta de la paleta. Y la verdad, pues me estoy divirtiendo con la paleta. Estoy emocionada de jugar con estos tonos aquí en medio. Con el color Trisha. Con el food video. O sea, no sé. Estoy muy emocionada de jugar con los otros colores. Entonces, si ustedes tienen otro tipo de maquillaje que quieren que recree con esta paleta. Déjenlo en los comentarios abajo, chicas. Y los hago para ustedes. Pero, so far, me está gustando la colección de Shane y Jeffree. Canta el empaque. Está súper padre. Y diferente. Entonces, la verdad, chicas. Es una paleta muy padre. A lo mejor ya no lo pueden conseguir. Porque, o sea, ya no hay ninguna paleta. A lo mejor en el 2020 creo que dijeron que van a lanzarlo otra vez. Pero, si están pensando comprarlo cuando hagan un relaunch o un restock. La verdad, lo recomiendo. Está padre. Entonces, chicas. Nomás le quería decir felicidades a Shane y Jeffree por esta colaboración. Está muy, muy padre tener una paleta. He estado apoyando a Shane Dawson desde, uff. Años, chicas. Años, años, años. Entonces, está muy padre ver que ahora salió con una paleta de maquillaje. O sea, nunca pensé que yo iba a comprar algo de belleza de Shane Dawson. Entonces, felicidades a los dos. Hicieron una súper paleta. Y, no sé. O sea, chicas. Está muy interesante la colección. Entonces, chicas. No olviden dejar sus comentarios abajo. Darle like a este video. Y los veo en el próximo video. Bye, hermosas.